¿Qué tal? Yo, ante todo, ante todo, Aitor Sánchez, dietista-nutricionista. Joder, ¿te acuerdas de la mítica entrevista que te hice hace tres años, puede ser? Bueno, no, para nada. Jaja, me encantó tu monólogo. En ese momento decidiste asociarte con estas personas porque te apetecía y era un contexto distinto al de ahora. Ya está, tienes que empezar a volver a centrarte. Espabila, esto va a salir mal. Tu figura siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me ha gustado. Y si alguien te dice yogur con frutos secos, no tiene ni idea. Yo en todas y cada una de las intervenciones que he hecho, las he montado desde una perspectiva que pudieran ser bollos con hierro para adelgazar. Todo el mundo te va a conocer realmente, pero me gustaría que te presentase de forma general. Si hubiera que definirme con pocas palabras, creo que es enorme, enorme. ¿A qué te dedicas? ¿De qué trabajas tú? ¿Al baloncesto? Al baloncesto. A ver, la verdad. Pues al baloncesto es donde creo que soy bueno. Yo creo que es un poco lo que más he podido aportar así en la profesión. La contaminación de metales pesados, que nadie interprete que me alegro ni nada de esto. Pero es un aprendizaje que saco, sin duda. ¿Crees que todavía la gente te sigue conociendo más por mi dieta cogea o por Aitor Sánchez? Yo, ante todo, Aitor Sánchez, dietista-nutricionista. Siempre has tenido una vida muy ocupada. Entonces, me gustaría que comentases a las personas cómo es un día normal de Aitor. Estás comiendo con chicote y estar delante de él. Nos estábamos peleando con galletas de dinosaurios, que es yo creo que el momento en el que me encuentro más feliz. O sea, es muy raro, es muy raro. Y estoy en el culmen de mi ejercicio profesional. ¿Siempre tenías pensado que querías dedicarte a la nutrición? Me matriculé en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Eso no tiene salida, eso no tiene salida. ¿Cómo es Aitor Sánchez en persona? Cuando estoy en medio de una conferencia, en mi momento probablemente es absolutamente impredecible. Sé donde no tengo que dedicar ni un minuto de mi tiempo. Es decir, yo nunca me llamaría a mí mismo divulgador en nutrición o divulgador científico. Son palabras que creo que no tienen connotaciones con las que muchas veces me siento representado. La divulgación para muchos es ridículo. Es una variante y una importación del humor británico. De forma general, Aitor, nutricionistas en la sanidad pública, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo crees que va a ocurrir todo? O sea, ¿cómo va a suceder todo en 5 o 10 años? ¿Crees que se va a mejorar algo? ¿Crees que van a salir plazas públicas ya, por fin? Eso no tiene salida, eso no tiene salida. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho o dicho en el pasado? Yo que sé, a lo mejor me he tomado alguna vez ver derechos. En Isaquis, ¿no? En esos casos, si me he equivocado, pedir perdón. No, Aitor, no te autoengañes. ¿Cuáles han sido, crees, los factores que han hecho que pueda llegar a ser una de las figuras más conocidas de la nutrición? O sea, ¿crees que ha sido tu trabajo, tu personalidad, las dos cosas? Todos los coleccionables de Planeta Agostini, de dinosaurios y de fósiles los tengo. Mi mayor motivación era cuando estábamos de tapeo por Granada. Luego no necesitaba estudiar. ¿Cómo crees que se te ve desde fuera, Aitor? Yo, ante todo, Aitor Sanz, dietista-nutricionista. Y serían un poco esas mis dedicaciones. ¿Pero tú crees que ahora mismo podrías llevar a cabo eso, tío? Bueno, pues es buena pregunta. Yo no lo tengo nada claro. Y se te acaba de olvidar. ¿Y cómo llegó esa actitud de decir, bueno, voy a terminar con la licenciatura de tecnología de alimentos? ¿Fue realmente porque quisiste? ¿Porque se hacía de forma frecuente? ¿Por qué lo hiciste? Era ridículo. De hecho, si buscas por internet algunos vídeos en YouTube que son incluso de risa, no me planteo estudiar francés ni inglés porque mis seguidores hablan en castellano y entonces esas clases no las podría monetizar. Aitor, vamos un poquito a algo más personal. ¿Has tenido malos o muy malos momentos profesionales? No, no me encuentro cómodo. Vamos a hacer otra cosa, ¿no? La gente está ingresando con diabetes 2 por hincharse a judías verdes, sí. Tenemos unidades específicas con aleris para estudiar el impacto del brócoli. Qué cabrones que me quitaron la ilusión. Me gusta mucho el humor manchevo, que es donde he aprendido todas las cuestiones de comunicación, de trato con personas, de valores. Hay veces, bueno, en tu caso supongo que tendrás sensaciones, ¿no? De decir, joder, lo que he conseguido era inimaginable, ¿no? Y si, por ejemplo, estoy comprando y me han reconocido, intento ser yo, ante todo, ante todo, Aitor Sánchez, dietista-nutricionista, que son hitos lo suficientemente grandes como para que marquen la carrera profesional de cualquier persona. Mira, te voy a contar una anécdota, José. Una anécdota, pecado sin pecador. Aitor, una vez tuve una conversación, estábamos tres nutris, ¿vale? Y estábamos hablando... Aitor, ha sido un placer de verdad inmenso. Pues un abrazo, Aitor, y mucho ánimo con todo, ¿vale? Y te entrevista Pau Gasol. ¿Qué ha pasado aquí? Completamente, completamente.